Te preguntaba esa mañana a dónde fuiste Y puse aquella equivocada decisión Si estará hoy como yo caído y triste Puedo saber interpretar al corazón Se ha hecho tarde y aún no quiero ir a casa Tampoco quiero a mis amigos encontrar Ellos no saben entender lo que a mí me pasa Y solo contigo y tus recuerdos quiero estar Y ya era desigual, todo se movió El sabor a sal, mi boca probó Puse que una esperanza vale más de lo que imaginé ¿Qué será de ti? Hoy me pregunté ¿Cuándo descubrí? Amarme el café No sé Si comencé de nuevo Sin ti no puedo y no sé Dice Moreno con dos El niño lindo ¿Qué me parece, Daddy? Me preguntaba esa mañana a dónde fuiste Y puse aquella equivocada decisión Si estará hoy como yo caído y triste Puedo saber interpretar al corazón Que yo tarde y aún no quiero ir a casa Tampoco quiero a mis amigos encontrar Y no saben entender lo que me pasa Solo contigo y tus recuerdos quiero estar Y ya era desigual, todo se movió El sabor a sal, mi boca probó Hoy sé Tu una esperanza Malgo más de lo que imaginé ¿Qué será de ti? Hoy me pregunté ¿Cuándo descubrí? Amarme el café No sé Si comencé de nuevo Sin ti no puedo y no sé Aunque eres la más bonita del barrio La más cotizada y con más estilo Yo que soy un loco que vive en Catán Que humor en tu comillas a los vecinos Vienes a las siete y te está arreglando Vienes a las diez y ya te está bebiendo Sábado la cuarta y me llega caro Y un bovito a aquel comer que está saliendo Y me escribe que ahí se fue Dale a ver, eso te siento y Tóqueme, si quieres úsame Y yo no sé leer, dale a ver Y me escribe que ahí se fue Dale a ver, eso te siento y Tóqueme, si quieres úsame Y yo no sé leer, dale a ver Dale a ver, dale a ver Ay, huele solitaria callada Pude acercarme Y en mi nombre y en su boca bien pintada Sangre de ella Vamos a ver si esto y acompáñame esa noche En mi mesa Si va tu entrega y brindamos por las velas Y hoy nos besa Yo le conté mi vida y ella me contó la de ella Y ahora hay una historia parecida que va llena de tristeza Ay, 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 ay Ay, ven por favor Tratemos de olvidarnos de pasar un ruido Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abráceme de un puente, te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos matan hoy Queremos la tristeza, no hay por qué llorar Y un placer por el otro, pero sabes si tú Ay, ay, ay Oye, oye Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil Porque la vida pasa y pasa y te quiero liberar Ay, dale Si me trataste como un juguete Yo soy abandonado Y no comprendo es que el amar Es algo más que me salgo Que me levantó aquel que el amor ha encontrado Que lo mío es decir de flor en flor Y de eso ya me he cansado Solo quería ver las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que lo llego de tu meta Y a veces abrido y lloro y lloro Pensando que pude ir por el final Pero las nubes no fue las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la luna que me necesitaba Porque eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo me iba a perder esta historia Y historias que nunca quise haber acabado Si tanto la quería Tanto que yo Por ella moría Eso bien lo sabes Dios Ay, ay, ay Por esta reina De inspiración Por la que yo sufro Eres hermosa De mi amor Ahora viene Ahora viene Como un perro realengo enamorado Compay De verdad que sí Oye Anda ve en soledad Como un perro realengo Perro realengo Tratando de llenar ese vacío Yo sé que no te tengo ¿Por qué me querías al otro o no? Te juro que no entiendo Me lo entiendo Intentando Caminarle en un acuerdo Y meterle suplicio Pero eres la causa De todos tus celirios Y ese que te toca Dile que no lo envidio Porque ya no me duele Lo que quemaba el estilio Recuerdo que le hablaba a la luna Y le pedí al sol Que por favor me devolviera El primer amor Aquella noche es un sueño Ese amigo del alcohol Pero no era pa' olvidarte Era pa' evitar el dolor Mirarte pero se fue el marco Tus fotos las boté Con todo y el marco Desde que lo hice Lo que era negro y blanco Fui cogiendo color Y por eso te recalco Que se te salta Ese rato se fue el marco Tus fotos las boté Con todo y el marco Ahora son coches de hackeo Ya no son bellantes Si fácil me caí Más fácil me levanto Mi pajarito vuela Que se vuela muy alto Vuela muy alto Porque yo no te quiero Vente en pintura Y hasta borrar tu contacto Mi pajarito vuela Que se vuela muy alto Vuela muy alto Porque yo no te quiero Vente en pintura Y hasta borrar tu contacto Oh, oh, oh Ay, 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 ay Oye 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 Yo siento que volví a nacer Desde el momento en que te conocí Mi reina linda Desde que de ti me enamoré Yo de mi vida te la entregué Desde ese día Ay, ay, ay No me quede espacio para nadie Soy solo tuyo No es lo mal que tuve Suerte y pude conquistarte Sabes que Dios te hizo fue para ti Eso no lo dudo Porque de tu nubio se ha podido Inamorarse Desde que ese amor bello perdure Tú no hay tiempo Que jamás se vuelve enloqueciendo Y piensa ese miedo Con ver Que era solo el para vivir Para descansar y despertar Que era solo el para ser feliz Disfrutando tu amor nada más Conocerte y enamorarte Complacerte y valorarte Respetarte y consentirte Esplanearte y pensarte Si te quieres enredarte Que era solo el para amarte en uno, mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!